Yo tengo una relación de una peladita hace tres años y medio Cuando usted se refiere a una peladita, quiere decir una muchacha bastante joven Joven, más joven que usted 27 Está empollando todavía Wow Y usted, ¿qué edad tiene? 69, papá 69 Wow, wow, qué verdugo Y ya usted la apoyó Uh, papá, yo voy a cada rato, voy a cada rato Hay que traerlo, yo imagino que lo quieres aquí ahora Si eres ciudadano, podemos traerle como una prometida, eso es una forma O se puede casar ahí con ella y lo traemos como esposa La pelada lo ama mucho a ustedes A mí no me importa que me ame, yo la disfruto Está bien, hasta que le dure Esa es la actitud Ella te dice papi Ella me dice mi amor, mi vida, yo le digo por lo menos me mientes, pero no importa Oye, me gusta la actitud de él, está claro Si, si, si Gracias.